Hola niños y bienvenidos a otro episodio de Second Dead Zetsu 3 Ahora estoy empezando a retomar un poquito el hilo de este juego Y vamos a tener que enfrentarnos a las bestias divinas Cuanto antes sea posible Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Tomar el taxi ¡Yahoo! Bueno, en todo caso, ah, no Entonces, creo que al menos tuvieron la movilidad de marcarnos en el mapa donde tenemos que ir Entonces, creo que ya derrota a las bestias divinas A ver si por aquí Creo que por aquí hay una No estoy completamente seguro de esto, pero bueno Al menos la música me gusta y eso es un avance Bueno, estos tipos no dan tanta experiencia como las daban antes Y voy a terminar esto rápidamente Al menos esto se vuelve mucho más fácil que antes Ahora tratemos de llegar rápidamente y estamos atrapados Genial Bueno, no es nada especial por lo que veo Ah, criaturas que no saben A lo que se enfrentan Eh, bueno Si es que logramos Encontrar alguna vía de salida Lo vamos a hacer Y si, esos efectos mágicos los voy a fast forward No, de, de, dear Bueno, creo que así se dice Bueno Pup, puru, pup, pup Ya El fast forward es una herramienta útil No, gracias Me hiciste perder segundos valiosos Ok, si, esos que Ne, 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 ne Eso De nuevo atrapa Ya, perfecto A ver Ja Ellos piden a gritos que los masacre Y lo hacen Si creo que estas batallas las voy a hacer así Sale mucho más fácil y conveniente Eso Y no gastamos mucha vida Y... Pensé que me iba a quedar atrapado de nuevo Ok Creo que por aquí al norte está la ciudad Cita ese pueblito en el que... Eso Estaba ahí Y... Otra vez nos atraparon Ok Eso significa que... Carly subió a nivel A ver entonces Lo que más ocupamos es La sanación que tiene Si supiera por donde ir Fast forward Eh bueno El list también había subido a nivel Pero le... Pero fast forward De eso Y bueno Le subí fuerza Y... También es lo que... Lo mismo que habría hecho Si es que... Ah A ver Por aquí queda atrapado Si Duran también sirve A ver Por los 500 de HP A ver si... Ah Perfecto 272 Creo que por aquí queda atrapado también Ya Si tuviera buena memoria Para este tipo de cosas Si hay una cosa que no me gusta en los juegos Es quedarme Dando vueltas en círculos Como estoy haciéndolo ahora Ay, ay, ay Ya, yo me largo Y creo que la salida no está aquí Probablemente en alguna parte Haya una salida doble Adiós No es que me haya servido Para nada Y por aquí no puedo pasar Me encantan esas salidas poco claras De Seiken Denshetsu 3 Creo que es una de las pocas cosas Que no me gustan de este juego Que muchas veces la salida queda En sí Queda debajo del Del marcador de HP De Duran en este caso Y bueno Tenemos un efecto Un elemento Que nos permite Buffearnos Voy a guardar Ahora que archivo voy a guardar Eso no tengo la más mínima idea Creo que En Sea Shortwave Ok Igual llevo unas Con suerte unas 12 horas Y Tengo más o menos La mitad del juego Bueno en todo caso Igual en En los RPGs de la Super Nintendo Los juegos No solían durar Más de 30 horas Creo yo Estatua de Jin Perfecto Oye eso nos permite Tirar nuestros polvitos Vaya chicos Bueno Creo que la bestia divina Está por acá Y Ya está Tu aundin Perfecto Estamos ganando Más terreno Ahora voy a la Izquierda Porque mi instinto lo dice Ja Eso es lo que pasa Cuando confían En sus distintos niños Y eso es por acá Era por acá Ah Fuiste tú ¿Eh? ¿Quieres morir acaso? ¿Eh? ¿Eh? ¿Vos querés morir? Eso Sí Hacer eso fue una Buenísima idea Perfecto Ya Vamos a patear En algunos traseros más Y fast forwardear Cuando sea posible Sí Era verdad Está por acá Porque ahora me acuerdo De la piedra del mana Está por acá Pero ahora que no tenemos Piedra del mana ¿Cómo lo vamos a hacer Para cambiar de clase? Porque resulta Que nos queda Un cambio de clase más Y bueno Eso lo vamos a tener Que hacer después Porque Perfecto No quería Venir por acá No Chúpela Y que veamos Otro estatus Andin A ver ¿Qué otro juego Estoy jugando? Estoy jugando Ahora último Fire Emblem Awakening Para la 3D Y sí El juego es bastante difícil A menos que lo jueguen En modo normal Igual de cierta manera Me estoy arrepintiendo De mi decisión Pero De mi decisión De De jugar En modo Entre comillas Fácil Pero Bueno Es lo que se tiene en manos Yo ya les dije Que estoy jugando También en la Wii U El Wonderful 101 Tengo varios juegos Hay que jugar Como el Super Paper Mario Y el Mario Galaxy Que los tengo A medias Mario Galaxy Tengo las 96 estrellas Me faltan Unas 24 Y no sé Por qué No lo he jugado Siendo que me gusta Ese juego Oye Tenía que Tenía que Haber escuchado Mis instintos De nuevo Y creo Que No hay salida Por acá Probablemente El Nexus De aquí Abajo Os espero Alguien me puede acordar Donde está Bueno Creo que está Más adelante Esa estatua Me lo dice Y las estatuas No mienten Otra estatua Bundin Ok Se está Haciendo De noche En este Mundo De Seiken Del Centro 3 Y ahí Tal vez Tenía que ir Para abajo Porque ya había Aparecido Por acá Al lado Si Me acuerdo De esto Si fuera Un let's Player Más preparado Esto no Estaría Ocurriendo Pero ya saben Esto se Se hace Simplemente Por El gusto De Echarle Las pelotas A todos Los espectadores Oye Están Demasiado Cerca Esta estatua El hecho Que esta sea Una Desenación Me dice De que Nuestro Objetivo Está Cerca A ver Con que Rayos Nos vamos A encontrar Ahora Laberinto De paredes Heladas Ah Perfecto Un calabozo Diamond Chamber Ok Ok A todo esto Ah bueno Que se encarguen De ese Lagartijo Muere A ver Vamos a probar Suerte Con algunas De estas Cosas Duran Bueno no eres El único Que puede hacer Ese tipo De trucos Mi amigo Ah bueno Creo que Vamos a tener Que Sanación Espero que La magia No se acabe Aquí Ok Tenemos Dos puertas Yo me acuerdo Que esto Era un laberinto De mierda Espero que No sea Tan de mierda Esta vez Ah bueno Les dije Lo interesante Por acá Adiós Nadie te va a extrañar Bueno si bien Artística Ah Espera Creo que hay Solamente Una Cosa Que podemos Hacer En cuanto A eso Es simplemente Helar Nuestro Sable Ah Hielito Hielito Ah eso Ah bueno Bueno ninguno Nos da un cofre Así que Pueden Joderse Adiós Yo también Lo puedo Hacer Señor Ah Variámonos De acá Un cofre Yo también Bueno, nada interesante que hacer por aquí Excepto probar suerte a hacer si encuentro el camino Maricones ¿En serio? ¿No se mueren? Petite posidad Ya Muchos de los controles son un poco irresponsables Ah, bueno, tengo un ángel, un grial del ángel, eso es bueno Como si me importara, la verdad Aquí me falta aire Atrapado Ya, perfecto Antes de que sea demasiado tarde, hagamos esto A ver, no Esto Si bien estamos atrapados, eso implica de que Voy a tener que Ya Ya Sable para todos Ah, ¿es en serio? Ok, creo que Vamos a tener que hacer esto Un regalito, señor Le hago uno para Durán Porque lo vamos a necesitar No vamos a permitir de que Haga eso de nuevo, señor Y se abrió una salida Eh, bueno Esa salida está por ahí Esperemos Creo que esta salida está por acá Atrapado Atrapado Bueno, creo que Desde ahora Desde ahora se puso peligroso A sobreguardear Así que Intentemos hacerlo menos seguido Especialmente Tu imbécil Me tienes harto No, por aquí no A ver si por aquí hay algo Creo que sí Adiós perras Adiós perras Ok, esto es malo A ver si hago esto Bueno Bueno, uno menos Y creo que Carly solo no se las puede Hacer Ok Ahora ocuparé un Grial de un ángel Con Durán Ok, perfecto ¿Por dónde podemos? ¿Por dónde podemos? Se parecen tanto Estos iconos Creo que esta vez Sí tenemos Por dónde salvarnos Ok Ok, me quedo con vitalidad Esta vez La sacerdotisa Esta vez se queda Con inteligencia Y la valquiria Se queda con Agilidad Supongo Oye, me gusta Cómo va esto Estatua almana Perfecto Y sí Esta vez quiero grabar Porque nos vemos En el siguiente episodio De Seiken The Cisture 3 Así que Nos vemos niños Adiós